... ... ... Buenas noches, aquí reportando desde el suroeste de Canadá en la ciudad de Kelowna justo ahora estamos en alerta de evacuación por los incendios que están sucediendo y pues hay muchas sirenas, muchas torretas la verdad que la montaña está muy cerca ya donde se está quemando y bueno, estamos preparados nada más para cuando nos digan pues nos vamos a marchar bueno, yo me siento seguro siento que está todo controlado hay mucha policía, muchos bomberos y bueno, más que nada también el mensaje que quiero dar no es como amarillista de oh, se está quemando los incendios y todo eso sino más bien como qué estamos haciendo con la naturaleza ¿no? hacia dónde estamos yendo creo que es la llamada de de que tenemos que cambiar acabo de escuchar a los coyotes también ahí en la montaña pues todas esas animales salvajes que viven ahí que es su casa es su casa también como la nuestra y merecen respeto y merecemos respeto yo desde mi punto de vista pues yo también tengo que cambiar muchas cosas pero todos tenemos que cambiar para poder hacer este mundo mejor para el bien de todos y pues aquí les voy a estar mostrando un poco más de las imágenes que pueda captar durante la madrugada pues hoy definitivamente no vamos a dormir son las 12 de la noche y esto lleva desde las 9 empezó pero no estaba en el área donde estoy yo sino que ha ido creciendo y creciendo y creciendo y entonces pues ese es el resultado que tenemos ahora hace un par de semanas también estuvimos experimentando otros incendios que sucedieron en Osoyos más al sur cerca con la frontera de Estados Unidos ahí les voy a dejar un video también en la descripción o ya sea que junten los videos bueno pues aquí estamos comunicando y paz para todos que todo esto salga bien que no haya vidas afectadas que es lo más importante y ahí estamos comunicándonos aquí reportando desde Osoyos es un incendio que comenzó en la frontera con Estados Unidos en Norville y ahorita ya está aquí en Canadá cómo va avanzando esto empezó como a las 3 de la tarde ahorita son las 9 de la noche pero ya está pasando al otro lado nosotros nos vamos para la otra dirección pero esto sí ya está muy fuerte awlana 2 5 8 8 Gracias por ver el video.